Hoy en la Historia Patria 3 de junio de 1845 En un día como hoy, el Jefe de Estado, José Rafael de Gallegos, y el Presidente de la Cámara de Diputados, José María Castro Madriz, firmaron la Ley de Creación del Hospital San Juan de Dios y la Junta de Caridad. Esta última era la entidad encargada de dar sostenimiento al hospital. La Junta de Caridad no procedió según la ley, por lo que en 1852 el Presidente Juan Rafael Mora comisionó al General José Joaquín Mora y al Dr. Bruno Carranza para que negociaran la compra de la propiedad de Cipriano Fernández. También encargó la construcción del hospital al ingeniero alemán Franz Curse. Entre 1853 y 1856 se levantó el edificio, abriendo sus puertas el 7 de mayo de 1856.